Barranda, barranda, barra, barrandero Barranda, barranda, barra, barranda Cuantamos ahí, safinito y perro Barranda, barranda, barranda Saludos señores, gracias por estar ahí Bienvenidos a una nueva Barranda Canaria Donde hoy la voz será, sin duda, como siempre Pero hoy especialmente la protagonista Una de las grandes voces del archipiélago canario Una voz única, la de Esther Ovejero Guapísima además, por cierto Vamos a aprender, bueno, a intentar aprender calados Para eso tendremos a una de las mejores Isabel Hernández, que viene desde los reales Y además de eso, tendremos algunas otras sorpresas Por supuesto que talentos Y unas voces de una solista Una solista que les dan la bienvenida de esta manera Bienvenidos a Barranda Canaria Y oíse un mar de ilusiones De pensamientos un río Y oíse un mar de ilusiones De pensamientos un río Y oíse un buque dueño mío Con nuestros dos corazones Con nuestros dos corazones Y oíse un mar de ilusiones Con nuestros dos corazones Y oíse un mar de ilusiones Y oíse un mar de ilusiones Baja la arena, baja la arena niña, baja la arena, baja la arena, y se entregan de la niña, cava bonita, cava morena. En la palma de mi mano, yo quisiera retratarte, en la palma de mi mano. Yo quisiera retratarte, para cuando no te veas. Abrir la mano y mirarte. Abrir la mano y mirarte. Yo quisiera retratarte. En la palma de mi mano, yo quisiera retratarte. Y a la parranda, se marcha la parranda. La parranda, se marcha la parranda. La parranda, se está viendo. Dile a mi amante, que venga. Que no estamos divirtiendo. Que no estamos divirtiendo la parranda. La parranda, se está viendo. Haciendo una palma de mi mano, yo quisiera retratarte. ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! Vénganse para acá, vénganse para acá, vénganse para acá, las tres, pónganse por aquí. Bueno, Flori, Flori Carballo Hernández, ¿cómo estás, Flori? Muy bien. Yo no sé por qué me pego el micrófono, yo tengo ya uno. ¡Qué guapa te veo, mujer! Muchas gracias. ¡Qué roja viniste hoy! Preciosa. Intensa. Que me encanta. Viniste a pasar desapercibida, desde luego. La verdad que sí. ¿Sí, no? Pues no creo que lo vayas a conseguir. Para que nadie me conozca. Desde luego, qué bien cantas, que quédes para el pajo. Muchas gracias. Esos brazos en jarro, se tira para adelante, me muevo para atrás. Soy canaria de pura cepa. Desde luego que sí, pues este aplauso es canario y todo para ti. Venga. Gracias. A ver, María Remedio. ¿Cómo estás, María Remedio? Con esa voz tan dulcita. Meri. ¿Eh? Que me conocen como Meri. Ah, directamente Meri, claro. Yo respetuosamente leo María Remedio, esconde, pero Meri, Meri. ¿Tienes nombre de inglesa, entonces? Sí, algo bien. Por ahí vienen los tiros. Ah, sí. Pero en fin. ¿En serio? Ah, bueno, pero eso es otra historia, ¿no? La historia es otra. Mira, muy bien. Qué dulzura. Qué finita tu bocita, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bien, bien, bien. Más o menos. Lo vas a sorprender con muchas otras cosas, seguro, ¿no? Bueno, no sé. Espero. Nosotros te dejamos. Tú, canta lo que te apetezca. Vale. Muchas gracias. Y llévate este aplauso, por supuesto. Gracias. Un aplauso de bienvenida, claro que sí. Y Candelaria García. ¿Cómo estás, Candelaria García? Buenas noches, bien, bien. ¿Ya se te quitaron los nervios? ¿Qué va, mi niño? Todavía sigo aquí. ¿Todavía tienes nervios? Bueno, si cantas nerviosa, imagínate tú cuando se te quiten. Sí. ¿Qué tal todavía cantando? Tú eres muy jovencita. Sí. ¿Pero de qué tú te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de la primera canción que tú cantaste? La Polca. ¿En serio? Sí. Pero no era muy picantona, me imagino. No, no, era de las inocentes. Para que ella te dicen que la Polca fue un baile muy palaciego, hasta que... ¿Esa? Esa no. Sencillita, pero se me olvidó la letra. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a ver si buscamos solución de aquí a final del programa. Un aplauso para Candelaria que lo ha hecho muy bien también. Gracias. Tres voces excepcionales, tres solistas de lujo, y por ahí van los tiros con nuestra invitada de hoy. Voz excepcional, invitada de lujo, una voz que se conoce en prácticamente toda la península, las mejores salas de Barcelona, de Madrid, de Galicia, bla, 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 bla. En Canarias, por supuesto, está casi que para un roto y para un descocido. Digo casi porque tiene un estilo muy particular, una voz muy suya. Es una de esas voces que hacen que los canarios debamos estar orgullosos de que haya nacido en esta tierra. Se llama Estero Vejero y está aquí con nosotros. Una... Levántate que te vea, mujer, ¿eh? Que te vea. Déjame darte dos besos. Aquí está, Estero Vejero. Gracias. Les aseguro, sin duda. Les aseguro, les aseguro que es una de esas mujeres que tiene, bueno, muchas cosas supongo, pero sobre todo una voz que sorprende, ¿no? Una voz que empezaste a utilizar, Esther, ¿cuándo? ¿Recuerdas tú? Yo... Después de mamá, papá, de todo lo típico, ¿cuándo te arrancaste a cantar algo? Mi madre dice que yo casi que empecé a hablar y a cantar a la vez. ¿Sí? Sí, que yo siempre cantaba, todo el rato. Me aprendía las canciones del cassette que tenía mi padre en el coche. Que aparte, recuerdo que era un cassette que las cintas parecían de vídeo. O sea, que hace ya tiempo, de lo grande que era. ¿O es que tú eras muy chiquitita y parecía más? Claro, a lo mejor, no, no, no. Yo creo que eran de las grandes. Ah, de las grandotas. Y me aprendía... Me acuerdo de Edi Gorme. Luna, lunera. Edi Gorme con los panchos, entre otros, por ejemplo. Y cosas así. Esas son las que recuerdo, pero que, vamos, que siempre estaba cantando todo el rato. Y en el año 95, rompiste el silencio. No. No, no fue en el 95. 2005. 2005, perdón, perdón, 2005. Sí, en el año 2005 saqué mi primer disco en solitario, con la producción de Quique Perdomo. Y que conté con la colaboración de Richard Bona, que es un músico de jazz súper conocido para los yaceros, seguro que saben quién es. Pues tú te has movido muy bien en el estilo musical del jazz, del soul. Tienes una voz muy propia de... Si cerramos los ojos, casi podríamos pensar que eres afroamericana, que has nacido en Estados Unidos, hasta que te cantas una folia y después decimos que no, ¿no? Aunque lo tuyo es ciertamente que el folclore puro y duro, pues sí, en parrandas. Pero musicalmente, artísticamente hablando, Estero Vejero siempre está más cercana... Sí, nunca me han llamado para cantar folia. Después, ese, perdón, ya estás aquí, ¿eh? Vale, ahora sí. Pero nunca me han dicho, Estero Vejero, ven a cantar folia. No. ¿Tú con qué estilo te sientes bien? ¿O mejor? Yo siempre digo lo mismo. A mí me gustan las canciones. O sea, no es un estilo lo que me hace elegir una canción, sino a lo mejor la letra de la canción o un momento de mi vida en el que digo... Por ejemplo, ahora, el otro día me puse a escuchar temas porque tengo un concierto y tengo que hacer temas en español. Yo siempre canto en inglés y me voy a cantar un tema de Rafael que se llama ¿Qué sabe nadie? Porque... O sea, es un tema maravilloso, ¿eh? Me encantó y dije, este me lo voy a cantar yo, como Esther que me llamo. Y porque me gusta el tema. Pero luego puedo cantar temas en inglés que me encantan o temas de Ty James con ellas tres, pero no es el estilo, es... La canción. Sí, lo que yo puedo darle a esa canción, más bien, ¿sabes? Lo que... no solo mi forma de ser, sino mis vivencias o todo, mi momento de la vida concreto, en este momento, ¿sabes? Concreto, puedo aportarle a esa canción y eso es lo que me hace elegirla. Tú eres además licenciada en filología inglesa. Sí. Pero tú eres cantante. Sí, sí, yo soy cantante. Tú eres... quiero decir que has dado clase, eres profesora, bla, 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 pero tú eres cantante. Sí, he dado clase, he trabajado de un montón de cosas, pero al final... Eres cantante. Sí. El artisteo te puede. Soy cantante, sí. Después paso hambre, como todos los músicos, ¿no? Yo no, pero bueno. Bueno, pues no, no, pero... O sea, que tengo épocas buenas, épocas malas, nunca se sabe cómo va a ir el final. Pero a ver, en general, en general, el mundo de la música, por muchísimas razones, no está pasando su época dorada, pero tú eres de las pocas afortunadas que todavía siguen teniendo presencia, ¿no? Y menos mal, tú y un grupo importante. Hay grandes músicos en Canarias, ¿eh? Hay musicazos en Canarias. Hay cantantes espectaculares. Yo que he vivido fuera, que estuve seis años en Barcelona casi, puedo decir que muchos de los músicos más reconocidos que había en el panorama musical catalán eran canarios. Y cantantes de aquí, bueno, creo que tenemos que sentirnos bastante orgullosos de los músicos de aquí. Tú eres de las que sienten las canciones. Sí. ¿Le has cantado alguna vez a alguien, esto es una indiscreción, amanecí en tus brazos? No, sí, con cariño, no. Bueno, vamos a suponer... Pero a lo mejor es un deseo, ¿sabes? Como la canción diciendo, qué bonita letra, eso es una forma muy bonita de amanecer, ¿no? Mira, perdóname, pero no nos vamos a quedar desconsolados y te vamos a invitar a que la cantes. Vamos a imaginar que no lo cantas a nosotros. Gracias. Es como el puto de rollo. No, 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 sí. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando. De alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Y despertaste tú, casi dormido, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé en tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana. ¡Qué cosa tan bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara! Y yo, yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé en tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, por favor. Bueno, pues sí, va a ser verdad que te sabías la canción. Sí. Y va a ser verdad que somos muchos los que estamos desconsolados porque alguien nos cantará eso también. Alexis, Alexis. Vaya, espérate, perdóname un segundito. Es un minuto. Yo sé que te cuesta sentarte y para levantarte, pero te puedes acercar. A mí no me cuesta sentarme para levantarme, pero voy a llevarme la guitarra porque te voy a hacer pasar un momento nada más, Esther. Me encantan los boleros. Qué bonita la voz. ¿Te has fijado qué bien canta Esther? Es una pasada. Qué romanticismo. Sí. Tengo todas mis pupilas de mi... ¿Pupilas se llama? ¿Los pupilas? No, las piel. ¿Papilas? Las papilas. ¿Los poros? Los poros de la piel dilatados. Es todo romanticismo. ¿A ti esto es lo que te gusta? Me encanta, me encanta. Esta mujer se está riendo, la mujer de al lado. Te lo digo para que... Es demasiado, demasiado. Yo no sé cantar, realmente no sé cantar, pero yo sé que he nacido para esto. Yo sé que... Yo he nacido para esto. ¿Para qué exactamente, Reina? Yo más que talento, yo tengo vocación. ¿De qué? ¿De cantante? Talento no tengo, pero tengo lo que tengo que tener que es vocación. ¿Y tienes voz? Y a mí me gustaría que ella me oyera. Para ver si puede... Esther, ponle a su... Venga, yo le pongo a su... Esta depresión que te digo... Bolero, es lo que te gusta. Bolero, sí. Se lo voy a poner aquí para verla, porque si no... Venga. Reloj... No marque las horas... Espera, 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 pa. Mira, espera, 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 espera. Sí. Pero así empezamos por el estribillo directamente. Hombre, a ver si me entiendes. El tiempo es corto en televisión, entonces yo quiero ir directamente a saco. Por el principio. Es que las horas se nos van. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre. Muy bien, así con los dos cerrados, muy bien. Cuando amanezca otra vez, me queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su tic-tac me recuerda. Y su tic-tac me recuerda. Mi remediable dolor. Mi remediable dolor. Ahora, sentimiento, sentimiento. Sentimiento, atendente en tu camino. Porque mi vida se acaba. Porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Yo sin su amor no soy nada. Emoción. Detén el tiempo en tus manos. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua. Haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. ¡Ah, esta se la sabía! No me costó, ¿eh? Bravo, 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 bravo. Casi no veo nada. Esto de cantar a la oscura, ahora entiendo a Stevie Wonder, mi madre, por Dios. ¿Ahora entiendes a quién? A Stevie Wonder. Sí. Tú te vas a pagar con la azul luz a la mano. La verdad es que lo has hecho muy bien. Gracias. Muy bien. Momento bolero estupendo. Mira, escuchamos una canción de Candelaria. Sí. ¿Te parece mucho? La de quiéreme mucho, que dice que me quiere la chica. No, vamos a ver. Quiéreme. Quiéreme mucho, no. Es otra... Miren, vamos a escuchar a Candelaria, que ella sí que sabe lo que tiene. Quéreme mucho, dulce amor mío. Que amante siempre te recordaré, yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos atañaré. Cuando se quiere, de veras. Cuando se quiere, de veras. Como te quiero, yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Es imposible, mi cielo, tan separado. Vivir. Vivir. Tan separado. Vivir. 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 Y, видимости. Se quiere. Vivir. De veras Cómo te quiero Yo a ti Es imposible En mi cielo Tan separado Vivir Cuando se quiere De veras Cómo te quiero Yo a ti Es imposible En mi cielo Tan separado Vivir Tan separado Vivir Ay, Candelaria, qué bonita canción. Y qué bien tocan las maracas, Josué. Perfecto, perfecto. Es un fichaje maravilloso. Maracas, simple guitarra, lo que le eche. Por cierto, tú has estado muy cerca de muchas figuras de primer nivel, a nivel regional, a nivel español, sobre todo del folclore canario. Te has rodeado, pues mira, no quiero olvidarme a nadie, pero por ejemplo, Benito Cabrera, Rogelio Botanz, Luis Morera, Mestizay. Sí. O sea que tienes una cercanía. Hasta con la sinfónica te he visto yo cantando. Sí, con la sinfónica. Por ejemplo, me invitó a colaborar con él en un disco suyo. Lo que me hizo es cantar blues con timple. O sea, me llamó, pero no para hacer folclore. Sí, hacer otra cosa. Y con Rogelio sí hicimos un sirinoque que tenía más que ver con el folclore. Y con Mestizay grabé. Bueno, fue un espectáculo que se hizo en el 2001. La noche de Canarias se grabó un disco. Fuimos a Cuba. Fue un montón de gente. Y tu relación con la música tradicional, ¿cuál es? Con la música folclórica, vamos. Pues más bien es familiar, como supongo en todas las casas, ¿no? Se canta folclore, la familia saca el quesito, las papitas y no sé qué, saca la guitarra y venga a cantar. Pero así de ir a cantar folclore, nunca. No sé por qué me deberían llamar a cantar una folía de vez en cuando, ¿no? Bueno, tú no te preocupes que hoy tú de aquí no te vas a encantar. Hoy me canto una, venga. Hoy de aquí no te mueve, de luego. ¿Y te consideras parrandera? Sí. Si me invitan a una parranda yo me apunto, vamos. Un bombardeo me apunto yo. Sí, sí, sí. Tú eres de las de me gusta la bandera, me gusta la bandera. Sí, soy un poco así, sí. Ay, mamá, bandera, tricolor. De las excursiones, de pandeletas. Tenemos hasta una versión en inglés hace tiempo con unos amigos de ese tema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te acuerdas de la letra? Sí. ¿Y es peligroso? I like the flag. I like the flag. Oh, mamá, the three-color flag. With seven green stars. With seven green stars. Oh, mamá, the three-color flag. Bueno, porque lo digas tú. Y yo casi, y yo casi me atrevo a cobrar la guitarra que iba a decir, me gusta la bandera, y me hubiera quedado ahí como a dobelo. Bueno, menos mal. Este es uno de esos registros que tiene Esther Ovejero y por el que sobre todo se le conoce. Claro. ¿Verdad que si uno cierra los ojos parece que nació en Estados Unidos? ¿Verdad? Canta muy bien en inglés, habla muy bien en inglés, y sobre todo cantas muy bien en cualquier idioma, ¿no? Gracias. ¿Y con folía te atreves, dices tú? Sí. ¿Sí? Espera, espera, esta sí, esta sí me atrevo. Una folía por mí. A ver. Fueron tantos los agravios ¿Qué hiciste a mi corazón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste a mi corazón? Que la palabra perdón se me extravió entre los labios Que la palabra perdón se me extravió entre los labios Fueron tantos los agravios ¿Qué hiciste a mi corazón? Muy bien, muy bien. La malagueña no te la vamos a pedir. No, no, no. Se la pedimos a nuestra solita. Venga, malagueña, estupenda, folía. Gracias, señor. Aplausos. Aplausos. Son las malas Neñas madres Son las malas Ellas madres Ellas madres Para mí Un canto bendito Un canto bendito No canto bendito Lo canto bendito Y párcame, puta madre Mondos la paz de la mar Me hice unas castañuelas Y párcame, puta madre Me hice unas castañuelas Y párcame, puta madre Ennochece luna nueva Cuando fue la manéa Cuando mi mente sea noble Cuando mi mente se nube Ya no pueda pensar claro No se olviden, hijos míos El día en que yo me muera Poner el timbre A mi lado No se olviden, hijos míos Las malagueñas Que creo que nos va a ir súper bien Y vamos a tener un montón de canciones Le está yendo Yo tuve la suerte de verla En estas pasadas navidades En el Teatro Leal En La Laguna En Tenerife Y la verdad es que disfruté muchísimo Te gustó, ¿no? Muchísimo, sí, sí Bueno, pues ese es uno de los proyectos que tengo Luego estoy grabando un disco Con Pablo Cebrián Que está en Madrid Que va un poco lento Él o el disco Todo, el proyecto en sí Porque es una persona muy ocupada Pero bueno, le tengo mucha fe Pero vale la pena, ¿no? Y estoy muy contenta con lo que está saliendo La verdad que el resultado me gusta es en inglés Las letras son mías Y él ha hecho toda la parte musical Y bueno, es un proyecto un poco más soul Así blues y oscurito Me gusta mucho ¿Canciones tuyas? Las letras son mías, sí Y alguna melodía también es mía Y después Pablo me manda unas bases Y yo canto encima Siempre altero un poco lo que él me da ¿2013 será el año que veamos? Espero que sí Yo creo que ya este año tiene que salir Y luego también estoy preparando otra cosa Ya puesto Pues con José Alberto Medina Que es un pianista de Las Palmas Que quiere hacer algo Pero un poco más En la onda más tradicional En español También temas propios Tradicional te refieres más tirando al folclore Sí, de hecho Música étnica tal vez Bueno, mira Vamos a meter un tema Por ejemplo Mi bisabuelo emigró a Cuba Sí Y le escribí a mi bisabuela cartas en puntos cubanos Ah, sí Y entonces todas esas letras se conservan Décimas Sí, sí Y entonces vamos a utilizar esas letras Que, no sé Son de un canario que migró Son auténticas Y que son auténticas Y le haremos un estribillo y tal Pero vamos Que tiene mucho de canarias Y también le aportamos nosotros Nuestro granito de arenada O sea, que no para Tienes No Ilusiones muchísimas Sí Dinero poco Pero ilusiones Tienes Bueno, pero poco poco Vamos por parte, ¿no? Vamos por parte Y a dónde te gustaría llegar, Estén Pues me gustaría llegar Vamos a suponer que yo soy el genio de la lámpara Sí Difícil para meterme a mí en una lámpara Pero bueno Vamos a suponer que soy el genio Afrotado, salgo y te voy a conceder tres deseos ¿Cuáles son los tres deseos? A ver Primero Vale, pues Primer deseo Es que va a ser un poco difícil Decirlo aquí en público para todo el mundo No, bueno, por alguno que se pueda decir Venga Vale Profesional, venga Profesional, pues me gustaría poder vivir cómodamente de la música Vivir de la música Sí Cómodamente Sí Segundo deseo Me gustaría poder cantar siempre lo que me gusta Explícame O sea, hay veces que tengo que cantar canciones que a lo mejor no me gustan tanto porque Digamos, requisitos del guión Y me gustaría poder cantar siempre Pues decir, no, esta no Hágase Elegir tú todo lo que cante Eso normalmente La verdad Por lo general Por lo general Sí, sí Pues puedo hacerlo por el momento Pero bueno, si en algún momento no puedo, pues eso O sea, toda mi vida me gustaría poder seguir haciendo esto Vale Y el tercer deseo Pues ¿Con quién, por ejemplo, te gustaría cantar? ¿Eso puede ser parte de un deseo? Pues mira, mi vida me hubiera gustado desde pequeña siempre cantar con Whitney Houston Porque yo era su fan número uno Así que ese ya me parece que lo tengo un poco difícil Y no me quiero morir para ir a cantar con ella de donde esté O sea, que prefiero por el momento no De lo que no Así que si tuviera que elegir con quién cantar Bueno, es un deseo Con Whitney Houston, pero viva Bueno, claro Si estuviera viva Pues me hubiera gustado cantar con ella Bueno, pues son tres deseos Dame un tiempo Y ya yo me organizo Y a partir de ahí Venga, empieza ahí Mientras tanto te voy a regalar este Que como no lo pediste, te lo regalo Vale, venga Un tema que es primavera Que es un vals canario precioso Con Mary, por cierto Un aplauso para ella Primavera, primavera Tú que guardas mil amores No me niegues, primavera Un rayito de ilusión Como un rayo de luna llegó la primavera Cargada de perfumes y puro esplendor Y mientras que le sube el olor de sus jazmines Primavera, primavera Primavera, primavera Primavera, primavera, primavera Primavera, primavera Primavera, primavera Primavera, primavera Primavera, primavera, primavera Te vi sofocada ¿Qué te pasa, mija? La primavera La primavera ¿La primavera qué? La sangre altera ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, la primavera Ay, la sangre me pone con la primavera La primavera me pone Es que no se te entiende ni lo que dice La primavera ¿La sangre te altera? Me pone la primavera ¿Pero por la canción o...? Es la primavera Es todo Es las flores Los pájaros cantan Ay, la nube se levanta Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que sí, que no Es con una margarita La de soja Es todo Mira, estoy pensando que mejor será cantarla al verano y a la primavera Ay, no Ay, no El fogaje Ay, el fogaje ¿El qué? Ay, el fogaje del verano ¿El fogaje del verano? Ay, no, no, no ¿Qué es lo que no te gusta del fuego? Ay, ese fogaje Ese fogaje Todo se te pega Las bragas de cuello alto Se te pegan todas Ay, por Dios ¿Las bragas de cuello alto? Todo, todo Todo Ese fogajerío Todo arriba Toda la ropa Te la quieres quitar de arriba Toda como piel de cebolla Todo te molesta El marido Te lo quieres quitar de arriba El fogaje a 40 grados Todo, todo Pero, ¿cómo es? Explícame ¿Hay bragas de cuello alto? Y calzoncillos también ¿Calsoncillos de cuello alto? Sí Ah, no Porque tú no los usas ¿Tú qué usas? ¿Tirachina? No ¿Entonces? Calzoncillos ¿Tú cuáles usas? ¿Los de pata alta? No, normales De toda la vida Oye, cuello alto Le decía Pero, mira La primavera lo que tiene Es felicidad Tú y los pajaritos El verano es mejor, hombre Todo el mundo puede ir a la playa Si te caga la paloma en la cabeza Es felicidad Es felicidad Te echa un fisco gofio por arriba Eso se seca Todo Te da igual todo O sea, te caga una paloma Y te echa gofio Te da igual Todo te da igual En verano es como Un fogaje Un malestar Todo es Todo Todo es como ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a tener que tener cuidado Con lo que cantamos Cantamos la primavera Te pusiste así Si cantamos algo del verano Prefiero no Mira Vamos a cantarte un tango Pero no te emociones Que no es de esos de Argentina Ay no, yo tango No porque tengo altros Y las rodillas Y yo bailo Y eso es meter las piernas Por las rodillas Y eso que va Chacho Los manajos Que se traen los argentinos Para tu tranquilidad Lo que vamos a escuchar Es el tango Pero el de la Florida Con nuestro solista Venga Tango de la Florida Este es el tango De Alejandría La que cantaba La Virgen María Este es el tango De la Florida Lo bailan los magos Con mucha alegría Rosa encarnada De Alejandría La que cortaba La Virgen María La que cortaba La Virgen María Yo me fui al monte A buscar horquetas Las traje campadas Y otras derechas Y otras derechas Yo me fui al monte A buscar horquetas Las traje campadas Y otras derechas Si tú me quisieras Yo me casaría Que gofio y cebollas No nos faltarías Si tú me quisieras Yo me casaría Que gofio y cebollas No nos faltarías Molinos de gofio Tengo en la Florida Con eso y mis cabras Me ganó la vida Con eso y mis cabras Unito de gofio Tengo en la Florida Con eso y mis cabras Me ganó la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Y un aire de tanganillo para rematar el tango de la Florida, precioso. Bueno, hemos abierto un hueco entre Esther y yo para recibir a una señora que tiene auténticas manos de... ¿Cómo que no? ¿Debe terminar? Yo me la gasto. Bueno, pero bueno, manos que han hecho verdaderas obras de arte. Una artesana de El Calado. Isabel Hernández Toste, viene de los Ralejos de la Isla de Terenife. Vamos a darle un aplauso a Isabel. Isabel. Una pregunta. El segundo apellido, el de Toste, ¿tiene alguno que ver con los de los fuegos artificiales? Bueno, de ahí viene. De por ahí viene, ¿no? De ahí viene, de mi bisabuelo. De bisabuelo, ok. ¿Y de qué parte de Ralejo exactamente? De Bajo. Ralejo Bajo, ok, perfecto. ¿De la zona de San Vicente? No, no, el centro. El centro, ok. ¿La calle de la Carrera? No, más al centro. Más al centro. Al lado de la iglesia. Ajá, ¿de San Agustín? Sí. No, la de la Concepción. Vaya, me callo porque no acierto ni uno. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿De dónde aprendió a hacer todo esto lo ha hecho usted? De mi familia. De su familia. De su madre. Desde chiquitita. Desde chiquitita. De la abuela, me imagino, también. La abuela, la bisabuela, mi madre. Todo el mundo calaba. Bueno. Mi abuela no calaba. Mi abuela, los indios le traían las telas. Ajá. Las sedas. Sí. Yo, chiquitita, me acuerdo, muy chiquitita, me acuerdo que le traían las sedas. Sí. Y entonces mi abuela hacía los diseños. Ajá. Y entonces tenía un grupo de gente que le repartían los trabajos. Él llegaba el Raymari, como decía él, yo me soy Raymari, y entonces le llevaban las telas, decía, tantos manteles de aquí, tantas colchas de aquí, y todo era en serio. Ahí la repartía a las mujeres, y entonces esas mujeres... ¿Y ese trabajo después dónde se vendía? Y después, no, venía el indio a buscarla, y después ellos los vendían aquí en Santa Cruz. O sea, que los que ganaban a mí la perra eran los indios, porque, ¿no? Sí, y después, pues, algunas veces, cuando no le interesaba, porque el indio también quería venderle a la vez, entonces decía, doña Juana, chanqui, chanqui. ¿Canqui, chanqui? Chanqui, chanqui. ¿Y doña Juana no entendía? Claro. ¿Uso que era chanqui, chanqui? Que le interesaba cambiarse. ¿Canqui, chanqui? Ah, de chanqui, claro, ok. Cambiaban las telas por prendas que llevaba, o terciopelos, o mantillas, o lo que sea. Y de ahí al calado, a lo que es exactamente el calado, me imagino que toda una vida, ¿no? Viendo calados y aprendiendo desde pequeñita, desde pequeñita aprendiendo. Bueno, yo, bien de trabajo, sí, toda la vida. Pero yo, aparte de eso, tuve una etapa que ya yo me empleé en telefónica. Exclusivamente, pero además... En telefónica. Ah. Pero nunca lo dejé. Yo siempre sigo con la morriña del calado. ¿Y es complicado esto de calar? Bueno, todo el mundo de esta gente puede hacer lo mismo que yo. Bueno, yo con la mano esta no sé si puedo eso. No, te pasa que hay que tener paciencia. Yo solamente me dedico a calar seda. ¿Solo cala la seda? Seda y organdil. Por ejemplo, esto. Porque a usted me parece que lo que le gusta es como innovar, ¿no? Los chales. Usted es un poco una diseñadora dentro del calado, por lo que ve. Esa es curiosa. Bien. Ah, qué bonito. Pero Isabel, cuénteme, ¿esto cómo se hace? ¿Se parte de una... de una... de la seda y a partir de ahí aquí es donde está el seda? Las vainitas, mira lo siguiente que son. Esto se hace punto a punto, ¿no? Punto a punto. O a nudo. Esto no lo veo... O bueno, a nudo. Anudadito, punto a punto me refiero a que... Tengo, traje una colcha que aquí no está, pero... Mire, esto es una novedad, ¿eh? Calado canario con la plumita. Claro, es la innovación. Está preciosa. Porque la gente... Para dar una actuación. Te trabajan, te trabajan... La gente trabaja siempre lo mismo, lo tradicional. Y yo no. Yo voy siempre delante como Agustina de Aragón. Por ejemplo, lo más, ¿va delante como quién? Como Agustina de Aragón. Agustina de Aragón. Con la mecha en la mano. O el carro. Lo más tradicional que tiene por aquí, que es Isabel. Tradicional, hay... Lo más, lo más. Este traje. ¿Esto qué es? Ah, es un traje. Un traje. Ay, mira qué bonito. Precioso. Muy bonito, ¿eh? Son bonitas. Le está gustando a Esther, ¿eh? Le está gustando a mí, ¿eh? Pues ya sabe. Precioso. Pues ya sabe. Ya sabe. Después tienen esto. Estos chales que son diferentes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un chal. ¿Esto parece a lo que se ponen los curas así en Semana Santa? No, yo no. Para gusto se tiene el color. El color, el color, el color. Después tienen esto, de pluma de marabú. Pluma de marabú. Esto de aquí. Mira qué bonito es este. He de confesar, Isabel, que este no es el calado que yo estoy acostumbrado a ver. No, porque el calado que usted está acostumbrado a ver es este. Entonces, este lo tradiciona. Esto lo tradiciona. Pero bueno, que tiene un trabajo. Pero ya ve usted, no le pone mucho... No, porque esto ya... Fíjate, este no le pone cara de esto. Claro, porque este es como más típico, ¿no? Pero por esto empezó. Sí, claro. Ah, como todo el mundo que empieza a ver el calado. Pues está listo de este color. Me han dicho que usted ha hecho piezas hasta para la Casa Real Española. Sí. O sea, que la reina o alguna de las infantas... El último trabajo que hice fue para la princesa. Un chal de estos, pero en color plato. Para Leticia, me dice usted. Sí. Ah, pues entonces la hizo hace poco, ¿no? Más o menos. Sí, no hace mucho, pues no. Y cómo, a lo mejor es una indiscreción, pero ¿cómo llegó a la Casa Real hasta usted? Porque yo restauro también alfombras. Y entonces la Capitanía me encargó restaurar. Y entonces restauré de cuando Franco. Ahora estoy limpiando la tierra de Franco. Y entonces por ahí la Capitanía me reclama. Y entonces yo voy. Y a partir de ahí llegó a la Casa Real. Sí, y además también después también por el gobierno de Canarias. Por el gobierno de Canarias. O sea, que yo tengo premios, muchos premios internacionales. Por ejemplo, ¿el más que le gustó a usted recibir? Pues en Argentina recibí uno que la gente se volvía loca. Sí, pero ¿por qué fue? Entre 200 artesanos. ¿Y por una pieza concreta? Una pieza, un traje de novia que tengo en casa. ¿Un traje de novia? Sí, yo quería traerlo aquí, pero aquí no... Qué trabajera, qué trabajera. Sí, muy bonito. Y también tengo otro en Argentina. Tengo otro en Venezuela. Tengo tres en Villadón Pardo, en Jaén. Ajá. En el Palacio Villadón Pardo expuesto. Bueno, premios. Tengo en la rotada cinco o seis trajes. Tengo también premios en Las Palmas. O sea, un montón de reconocimiento. ¿Y cómo se sabe cuando un calado es bueno o es malo? Cuando lo veis... Si yo lo pongo un calado aquí, uno así y otro chino... Porque hay que saber qué entender. Pues dígame cuál es el secreto. O porque el nudo, si está el nudo flojo o está picada la cevera... Pero mire que ahí los chinos hacen las cosas muy bien también, ¿eh? Bueno, pues ¿sabe una cosa? Que me copiaron un pañuelo... ¿En serio? Y cuando lo vi, yo dije, ay, este es mi pañuelo. Y que era auténtico. ¿Y cómo hicieron eso? Ajá. Buena pregunta. Bueno, bueno, bueno. Sobre... Pues me parece que hemos visto... Esta es la parte de arriba de un traje de novia. Ajá. O de fiesta. O sea, que yo cuando hago una cosa, lo hago para varias cosas. Claro. Para aprovechar. Un traje de novia, la parte de arriba, el top, el corpiño, exacto. El corpiño. Ok. Tengo un pelo también calado, tengo, bueno, trabajo... Sí, yo a mí esto, para mí esto no me queda muy... Bueno, sí. No. Depende de dónde se lo ponga. Crítate. Eso me pasa por preguntar, ¿eh? Y por meterme. Pues me pregunto otra vez. Bueno. Vamos a darle un fuerte aplauso a Isabel Hernández. Que más que caladora es una creativa diseñadora. Vamos a escuchar una berlina del hierro con flori. Que la va a cantar, ya verán ustedes así de bien. Berlina del hierro con flori. El baile de la berlina es un baile popular. Se baila en todos los pueblos y en la misma capital. En la misma capital, en la misma capital, el baile de la berlina es un baile popular. El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud con sus bosques de sabina y el pozo de la salud. El pozo de la salud, el pozo de la salud, el pueblo de Sabinosa posee una gran virtud. En el mar se cría la paz y en los charquitos burgaos. En los labios de Sabinosa posee una gran virtud. En los labios de mi amada, coralitos encarnaos. Coralitos encarnaos, coralitos encarnaos. En el mar se cría la paz y en los charquitos burgaos. Corazón que tú tienes y medio que me dio. Tienes corazón y medio que me dio corazón. Medio corazón y yo medio corazón. Corazón que tú tienes y medio que me dio. Corazón, foquitos encarnao y yo medio que me dio. Corazón, foquitos encarnao y yo medio que me dio. Corazón, tercio está oオ花 godinosa. Corazón limo que noetzás cumpleas y yo medio que me dio. Su cópito no answered ni raud Señor a mí me dio respuestas. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! Flory, con una berlina del hierro estupendo. ¿Viste qué bonito los calados? Sí. ¿Qué cosa? Porque seguimos en primavera, muchachos. ¡No! Espera, espera. Primavera no. ¿Viste los calados? Sí. ¿Y no te gustan los calados? A mí me encanta. Yo los he mamado toda la vida. En mi casa ahí... ¿Cómo que te los has mamado toda la vida? Coño, no es que me lo has hablado así. Acabas de decirme, los he mamado toda la vida. Que yo he mamado eso toda la vida a mi familia porque... Ah, estaba yo entendiendo otra cosa. ¿Por qué tú tienes alpesar en tu familia? Ay, hoy está de un espesor, pero mi niño... Yo no sé si es la primavera o que... Mi familia toda la vida ha habido... Artesanos. Artesanos. Sí. Mi madre es una de las... Bueno, mi madre falleció ya, pero... Pero era artesana, ¿de verdad? Sí. Una de las mejores artesanas que tenía la isla de Tenerife. ¿Y de calado? De calado, prácticamente. Todo... La isla de Tenerife conocía a mi madre, Regina, la de los calados. Hacía de galletas, calados... Bueno, de toda clase de calados. Pues no se rían. Se están riendo, pero... Pero... Ustedes por qué no saben, pero hay una clase... Pero que es un pera. Hay una... Vamos a pera. Vamos a explicar. Lo que es un calado de galleta, a ver. Bueno, yo no lo sé porque cuando yo llegué a eso ya... La cosa estaba cambiada. Yo la galleta, la más viti y todas esas marcas, ¿no? Pero... Mira, la señora está diciendo una cosa. Pégale el micro. Es una roseta que se hace con alfileres y se va dando los puntos. Y esa es la galleta. Ah... Mi madre hacía traje de mago. También hacía traje de mago. Sí, procedía también del Realejo, de la calle Jardín, más allá de la carrera. Ajá. Y... Pero yo... Es que te iba a preguntar, y tú de calados y eso. Hombre, tienes un collar bonito, pero no... Sí, esto lo hace la trastienda en el... Guasi. Sí, Guasimara. La trastienda en el mercado de África. La trastienda en el mercado de Nuestra Señora de África. Que vayan ahí, que hacen maravillas. Y después de hacer esta publicidad me vas a contar por qué no hacen los calados. Bueno, pues sí. A mí lo que me gusta mucho es ir a las ferias de artesanía. Bueno, me gusta ir a todas, me gusta ir... A ti te queda cerca Pinoleres, por ejemplo. Pinoleres, por ejemplo. Me gusta ir a todos sitios. Si voy a Lanzarote, pues voy también a las que están por todos sitios. Porque me gusta ver a la gente que hace las cosas artesanas. ¿Te gusta ver a la gente que hace las cosas artesanas? Sí, 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 sí. Pero de verdad que te gusta. Y que te las expliquen. ¿Pero tú qué te crees? ¿Es una zambumba o qué? ¿Una qué? ¿Zambumba? Sí. ¿Eso qué es? Esa es de las palabras canarias, esas que dices tú. Claro. Esa no está en el diccionario. No, pues aplícate. ¿Tú eres de la Cruz Santa? Sí, por ahí vengo, por ahí vengo, sí señor. Por ahí vengo. ¿Entonces? ¿Y qué pasa con la Cruz Santa? Pues deberías de saberlo. ¿De qué? ¿Lo que es una zambumba? Sí. ¿Una zambomba, sí? ¿Una zambumbona? Pues yo sé las cosas como son. A mí me gusta saber las cosas, que me expliquen. Si voy a un sitio, pues me gusta documentarme. Y yo mi casa la tengo llena de arritrancos. Tú eres un arritranco, pero yo en mi casa tengo arritrancos. Yo soy otro tipo de arritrancos. Tú eres otro tipo de arritrancos, pero yo tengo cosas, arritrancos en mi casa, tengo mantelerías, tengo cosas típicas que tenía mi madre. Pero son arritrancos, ¿cómo es? Hombre, son arritrancos porque a la hora de la verdad no sabes dónde ponerlas. En un mueble de Ikea no le vas a petar al lado de un molino gofio. La verdad es que queda raro, queda raro, queda raro. Al lado de un molino gofio no le vas a poner un ricky rio que traje, que traje. Pero mira, ya digo yo, ya que te gusta ver cómo son las cosas tradicionales, todo lo que tiene que ver con los tejidos, gente que te explique, te voy a traer a Manolo Acosta. Manolo Acosta, pase usted para adentro. Manolo Acosta. Gracias, guapa. De nada, mi niño. Hoy te recibo de pie, Manolo. Siéntate por aquí, amigo mío, al lado de la guapa. Qué maravilla de cantar. Vamos a sentarnos con Manolo Acosta, esta es Regina Monasterio, no hay quien la meta vereda, ni con una vara. Qué va, manilla. No, no hay falta que haces una buena chica. Déjala quieta que ya está suave. Manolo. Manuel. Tenemos a Ester Ovejero. Tenemos música. Es guapísima. Un lujo. Todas las lenguas. ¿Has escuchado qué voz tiene? Impresionante. Maravilloso. ¿Pero está sin premio todavía? ¿Cómo es que está sin premio? El gobierno no la premió. ¿Pero te han dado un premio? Vamos a tener que postularla. Mira cómo yo le di carita que no tenía premio. No te han premiado. No me han premiado, mi niño. Hay que, desde luego, empeñarse en ello. Ah, en eso está. Mientras tanto, vamos a enseñarles una de esas obras de arte tuyas. Eso sí. Que son tus creaciones. ¿De qué isla venimos hoy vestidos? De Tenerife. De la isla de Tenerife vienen hoy. Pues vamos a recibirlos como se merecen a nuestro mozo y nuestra moza, Josafat y Laura. Sí, señor. Sí, señor. Buenas noches, Lagunera. Eso es que viene... Sí, cerquita de la laguna. ¿La esperanza, puede ser? Ahí. Bueno, es que me lo pusiste fácil, con la manta. Fácil. Bueno, pues esta parejita merece una copla antigua que la decía Quique de los Sabandeños. Digamos usted. Y dice, ¿a qué pueblo tú me has traído que los hombres usan manta, las mujeres con sombrero y las puertas con las trancas? Pues sí, señor. Sí, señor. La esperanza, sí. Muy bonito, sí, señor. Bueno. Sobrio, ¿no? Negro, blanco. Sí, porque eso estaba relacionado que cuando las mujeres que traían transportaban la leche, las lecheras de la esperanza, empezaron a llegar a traer la leche a la ciudad, a la laguna y qué sé yo, vieron otras telas que estaban viniendo y fueron, como dicen ellas, que decía que ahorraban dos céntimos arreo, arreo todos los días, que querían decir todos los días. Te iban ahorrando y después, como ya habían las señoras en la ciudad, se fueron comprando sus tejidos. Y ese trajito de la moza Laura, que viene muy elegante, permanece el sombrero de la esperancera. Fíjate que el sombrerito es de Palma. Después lleva esa mantilla negra. ¿Por qué? Porque posiblemente era un trajito para ir a misa, fino, y mira, la blusa, mira qué decorada, qué bonita, con pasacintos. La falda es brocado. Es material muy bonito. Es brocado. Eso es brocado. Porque es las telas que las señoras en la ciudad usaban. ¿Es un calado eso que estoy viendo? No, no, no. Eso es un encaje incorporado y dos alforzas que lleva. Bueno, este traje, ya te digo, lo usaban las mujeres y pertenecía a las lecheras. Pero eso era cuando ellos iban a misa o alivian a una fiesta especial. Un pasito para adelante, por favor. Laura, muévete que te quiero. Muévete, mujer, que te queremos ver. Para que te dejamos ver. Mira, yo no puedo buscarte la lengua, pero le falta lo del mal de ojos, la turita roja. Bueno, pero tú no sabes que trae una siempre viva amarilla. Estoy fíjate. Es que se le va a la vista a uno para ahí. ¿Sabes que llevan esas cosas, Estel, para que no le haga mal de ojos? Para que la fuerza de la eso no la dañara sin encontrar una persona bella. Le miraba al rojo, a los colores, y entonces la fuerza se le iba al color. Los lacitos rojos, los adornos rojos. De todas maneras, lleva un crucifijo, que ya eso también es otra señal. Y unos pendientes muy bonitos. Parecen de olivina. En este caso son de Zabaki, pues son negros. Ah, bueno, Zabaki. Pues son negros, Zabaki. Bueno, pues esta es la moza. ¿Y qué tiene de bota? A ver, a ver, enseña. Muy bonita, ¿eh? Ah, las botas tradicionales. Son de justo... Sube un poquitito más, Laura. De media caña, se llama Zabaki. ¿Con calcetines blancos? Las medias, hombre de Dios. Que sí, que es por buscarte la lengua, hombre. Vamos a ver, que te va a ayudar a la lengua. ¡Josafá, parece usted! Sí, casi nada. Muy guapo también, ¿eh? Hombre, hoy está este mozo increíble. Date una vueltita. Lúcete, hombre, lúcete. Como hace él siempre, ¿eh? Pero fíjate cómo... Esta es una manta de verdad, ¿eh? Es así. No sé si la habrá llevado algún sabandeño. La llevó, era de Enrique Martín. ¿De Quique? Fundador de los sabandeños. Y más tarde, cuando ya él estaba con mi mayor, me dijo, Manolo, hazme una más ligerita. Y yo le hice una ligera y la cambié para mí. ¿Sabes? Esta es una, por tanto, una manta... De un fundador. De, por lo menos... No cualquier fundador. 30 años comprado a los ingleses. A los ingleses que se les he comprado siempre las mantas. ¿Las mantas se les he comprado a los ingleses? Siempre las fabricaron ellos. Sí, siempre aquí. Aquí no se tejían porque eso es un telar muy ancho. Eso es una manta de la cama. Lo que pasa es que aquí está la mitad de la manta, porque la manta es doble y da para una cama de matrimonio. Ah, pero no sabía yo que nos tapábamos con la manta de los ingleses. Señor, siempre se trajeron... El chocolate sí no sonaba, pero la manta... Sí, bueno, también. Bueno, volviendo al traje... Volvemos a él. Ahí le ves con ese sombrero, bueno, el de los esperanceros como siempre. ¿Tú no te has dado cuenta lo que se decía antes cuando iban por un camino unos señores de cuidado cabra y le salía un perrillo y le daban con la punta de la manta y el perro que había tieso? No, no. ¿Por qué? Porque la punta de la manta llevaba una piedra. Ah. Y le daban la nariz del perro y lo mataba. Pero de todas maneras... Ah, muy bien, muy instructivo. De todas maneras, dice, anoche hubo una reyerta, decían, dice, anoche hubo una reyerta ahí en la venta de aquel no sé cuándo, dice, ¿y qué pasó? Dice, no, uno borra el castillo a peno, mañana el entierro. Por eso le puse lo del bar y el casillo también. Desde luego. Hombre, lleva su ropita negra, digo, de fino para ir como tal. Blanco, negro. Sí, y la camisa con sus adornitos que las mujeres se entretenían. Y los botines, bueno, mirado. El sombrero que va de porruto y cuando es cosido, para el frío y para el calor. Hombre, siempre, indudablemente. Aunque fuera de fieltro, ¿no? Indudablemente, también. Y la vara esa es de las que duele, ¿no? Sí, sí, hombre. Además, yo sé que José Fález es un experto en... Eso es una varita castaño. Es defensa personal, mira. Eso es de castaño, míralo ya. Él, 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 porque ustedes lo ven, él sabe manejarlo. Hace rato que está diciendo, ¿eh? No falta sino el ganado para meterlo... Está, ya te está diciendo eso. Clavellina. Ester, tú tienes traje típico de algún... ¿Cómo es eso? Se te queda precioso. Ese te puede quedar muy bien. Ese te queda precioso. Se me quedaría de divino. De fin. De divino. Y los calados, ¿eh? Y los calados voy a salir de aquí con deuda. La falda, de verdad, que es preciosa. Muy bonita. Eso es brocado. Muy bonita. Las telas de brocado. ¿Y dónde dice que llevaba la piedra? Perdón, por la mía. Mira, ahí en la puntita de Samantha, enrollaban así un poquito y le ponían una piedra. No, aquí, no tiene nada. Ah. Pero aquí hacían así, le metían una piedra, la cosía. Ah. Y cuando venía el perrillo, ¡ting! Le daba un golpe. Qué mal. No, con la barra, qué pasa, la llevaba. Ya, ya, ya. Pero cuando peleaba, cuando los bares se ponían a todas sus copas, decía, dice, ¿qué pasó a no? Y yo no sé. No, unos bares casillos apenas. Pero mañana es el entierro. Ya, ya. Bares casillos. Mi madre. Bares casillos. De barra, bares casillos. Y Manol Acosta. Muy bien. Y ahora, señoras y señores, recta final de nuestro programa y tenemos a unos talentos muy talentosos, que yo sé que están algo nerviosos, pero que lo van a hacer estupendamente bien. Estoy hablando de Francisco Díaz y Teresa Jerez. Nuestros talentos con su folía. Y de Guimar una suerte. Donde nacieron mis hijos, donde vivo con mi vente. Donde nacieron mis hijos, donde vivo con mi vente. Y de Guimar una suerte. Se vean arias, no, no. Y de Guimar una suerte. Cuando el destino me aparte de esta noble tierra mía. De esta noble tierra mía. Un recuerdo de dejarte envuelto en una folía. Un recuerdo de dejarte envuelto en una folía. Cuando el destino me aparte Es la noble tierra mía Muy bien, sí señor, vénganse para acá los dos, vénganse por aquí Vénganse por aquí y nos ponemos de frente para que todos vean lo guapos que están los dos, sí señor Tenemos, por aquí, ponte por aquí Francisco, Teresa Jerez Se apellido me suena porque por aquí ha habido algún que otro Jerez cantando Pero unos cuantos Unos cuantos, ¿cómo estás Teresa? Bien, bien Ni nervios ni nada No Cantándole al Valle de Wismar Hombre Tierra de buen vino No, pero tú naciste en el Valle de San Lorenzo Sí ¿No? Sí Pero yo he estado toda la vida en Wismar Sí señor Sí señor Y defendiendo una folía que llevas cantando toda la vida, ¿no? Desde chiquitita, desde chiquitita Desde chiquitita Yo he estupado en la sangre toda la vida ¿Sí? Sí Folía, Isa Sí, Malagueña ¿Toda la familia tuya cantaba? Toda Sí Por parte de mi padre, toda Por parte de... A mí me pasa lo mismo, por los parranderos venían por mi padre Por mi padre Bueno, ¿y estás en algún grupo, en alguna educación? No, estaba, pero como me operé de la rodilla Y estoy para esperarme para operarme a la otra Pues me abandona un poquito de ahí Bueno, pues deja eso Sigue cantando folía Anímate muchísimo Y llévate este aplauso en el corazón Te lo regalamos Gracias Gracias Teresa Jerez ¡Francisco! ¡Francisco Díaz! ¿Cómo te llama la gente, Paco? Los amigos así más íntimos, Pancho ¿Pancho? Pancho Te llamo Pancho entonces Me consideres ya dentro de tus amigos Hombre, faltaría más Espero que sí Pancho, qué bonita copla Yo se la conocía a Dacio Ferrera Muy bonita También la has interpretado muy bien Sí, desde luego Como él Precioso ¿Y tú estás convencido de eso que estabas diciendo? Si alguien te aparta de la tierra Que deje un recuerdo envuelto en una folía Sí, sí, sí Por supuesto, claro Toda la vida cantando No, no No, hace poco Hace cinco o seis años ¿Ah, sí? ¿Cinco o seis años? Sí, empecé en un grupo ahí en Guamasa Ajá El club, el Leopoldo Morales de Guamasa Ajá Y bueno, así poquito a poco Ajá, pues llevas cinco o seis años Parece que llevas toda la vida No, no Me entro todo el gusanillo, lo canario y lo nuestro Y bueno, ahí estoy Y me gusta ¿A quién te hubiera gustado dedicar? Bueno, te hubiera gustado ¿A quién le quieres dedicar esta folía que acabas de cantar? ¿Quieres dedicarse a alguien? Sí, sí Pues por favor A Lola, mi mujer ¿A Lola, tu mujer? Sí, sí, sí Bueno, pues para Lola Y con este aplauso Gracias, Francisco Bien Señora Esther Ovejero Véngase usted para acá Por favor Que vengan Perdón, voy a poner por este lado Por aquí Esther, gracias por haber venido A ustedes Permíteme que te dé dos besos más Y que de verdad te agradezco Que hayas dedicado unos minutos De tu saber estar Y saber, desde luego, defender la música Con esa voz tan particular tuya que tienes En este humilde programa Que simplemente pretendía enseñarte Por lo menos en un registro distinto Vamos a decirlo así Pues gracias a ustedes Yo me lo he pasado muy bien Pues nada, que venga cuando quiera Encima guapísima, pues ya está Pero la próxima vez con el traje de calado Venga Ya lo pido prestado Un aplauso para Esther Que venga nuestro mozo Nuestra moza Que venga Isabel Precisamente nuestra caladora Experta diseñadora Que venga Manuela Costa Y nosotros nos marchamos Agradeciéndoles como siempre su atención Y deseándoles que vuelvan a estar pronto con nosotros Ponte por aquí Isabel, por favor Mira, ella se buscó pareja para el baile Hombre, pues yo no estoy haciendo joven Bueno, te lo vamos a poner un poco difícil En vez de con una Isa Vamos a irnos con unas seguidillas y unas saltonas Con nuestras tres solistas maravillosas Que lo van a hacer muy bien Y que va a ser un fin de fiesta por todo lo alto Señoras y señores Gracias por toda su atención Hasta la próxima Parranda Canaria Nos vamos Ay, que te quiero Ay, que te quiero Ay, que te quiero Pon el alma en la vida Y el cuerpo entero Pon el alma en la vida Y el cuerpo entero 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 No me mires con ojos Atravesado Música Música Y la gente Música Y la muerte Música 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 Que Dios me ha dado señores bailadores, alcen las patas, que parecen ratones, centro de salsa, centro de salsa, centro de salsa, centro de salsa, tengo los pies molidos y ánimo cierto. Los zapatos bonitos son pa' un momento, son pa' un momento. Son pa' un momento, salta, salta, pensó la falta, si puede. Salta por la ventana, si a mí me viene, si a mí me viene. Si bien me viene, señores tocadores, tengan cuidado Porque ya las altonas han terminado, han terminado ¡Aplausos! Quizá marcó el bodeguero Mi pueblo es la bodega Quizá marcó el bodeguero Mi corazón es la gas De mi vino es la gas Mi corazón es la gas De mi vino 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 es la gas ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!